lleva tus mentiras a otro lado escorpión crónica no nos atrapará no es una trampa caro los espera en el infierno ahí es tan rápido capítulo 11 de raiden quizá diga la verdad sólo hay una forma de averiguarlo ahora escorpión la verdad raiden ya basta a un lado lugar deja el amuleto la oscuridad te está controlando y por qué yo tengo que usar al pinche pelón de rayos este es el malo después de usar después de usar escorpión este está medio lento el rey de encima va a costar trabajo este es el putamater Ok, ya acabamos con esto de una vez. Y esto va a pelear contra Scorpion y va a pelear contra Sub-Zero. Los reinos penden de un hilo. Para defenderlos, debo mantener el orden. No lo creía posible, pero los retornados tenían razón. No podemos confiar en ti. No necesito confianza. Exijo obediencia. Basta de insensateces. Si debes morir, que así sea. Esto ya ocurrió antes. Es el de Mortal Kombat 9, ¿no? A la verga y esto no sé qué muerte me padece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la verga y esto no sé qué muerte me padece. ¡Suscríbete al canal! 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 Está chingón Porque es una fusión De gente del pasado Con gente del presente Pero me pregunto Cómo seguirán después de esto Cambiarán cosas en el presente Ahí estamos Todos juntos, wey Todos juntos Wey, ese es un super épico Igual tienen a Sonia, joven No sé para qué la quieren Barcos de batalla Mis barcos no pueden luchar Esta flota está bajo mi protección Si Karun cae, la flota no podrá navegar. Protéjanlo a toda costa. ¡Velocidad desventida! ¿La pelea de barcos? Es el Titanic contra un botecito. ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¿Se imaginan todo esto en una buena película, güey? ¡Sería la verga! ¡Ay, que buen knockdown! no quiero pelear pero tengo que hacerlo por el bien de ya no quiero hacerlo pero tengo que hacer la chinga tu madre negro claro que quiero quieres hacerlo y si no cuál sería la razón de que está ahí puto ahí va muere negro no ¿Esta pendejada la tenía desde ese tiempo? Que equilibre la luz de Cetrion. Lo que solo ocurrirá si los reinos siguen luchando entre sí. ¿Qué he hecho? Soy un iluso. Es un imbécil. No tiene nada de iluso luchar por el bien de tu familia. Lo siento, Raiden. Prometo que voy a arreglar esto. ¿Qué va a arreglar este güey? ¡Ahí te lo doy Jacks! ¡Ay cabrón! He muerto mil veces para prepararme para esta batalla. Mi derrota es imposible. La tuya, inevitable. Fight. Fight. Ok, está medio tronquito el Raiden, o sea yo Ahora sí funciona, ¿no? Espera, que feo Pero por qué me lo deja alejado Y lo único que sabe hacer, agarres Pues vamos a agarrar a nosotros también Miren, en los videos no tiene el amuleto este, güey, con el que tengo cuando peleo ¡No puedes ahogarme, Güey, Ned! ¡Qué desafortunado para ti! El mar de la sangre no tiene fondo Caerás por siempre ¡Qué feo, ¿no? O sea, vivir tu eternidad No ahogándote, poniéndote a ahogar, pero sí cayendo Ay, yo tú otra vez Sí, 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 ya veremos Estoy partiendo del pan Hijo de puta, güey Vamos a ver, muchacha Muchacha insolente Y Raiden definitivamente es un personaje que yo no usaría, güey Siento que tiene pocas formas de hilar cosas, no sé ¡A la mierda, a la mierda! Compartirás el destino de Shinnok Vení, le dio ¡Ah, puto personaje! Ya quiero dejar de usarlo, güey Ahorita no me hallo con esta madre, güey Uy, la verga Holy shit, güey Güey Güey, ¿cómo ¿Cómo se defiende uno acá? Porque me estoy haciendo para atrás Durante toda la campaña Y al chile no siento que Bloqueo RT Güey, se está poniendo loquísima No, Raiden, no hagas mamadas El trueno te toma No, por favor No sé con qué puto votó Pues no se defiende el puto, güey Tanto potencial desperdiciado El bien que podría haber hecho Bajo el control de los Cyberlink, güey Ella los controla ¿No eras Héctor? De ser así, está unida a ellos Siguen sus pensamientos Entonces que la sigan hasta la derrota No me agrada este güey No, 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 no No, no, no No, no No, no Si lo hicieron Sire Acarados Sire 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 Pues no cambió mucho y Lukan está muerto Una y otra vez las maquinaciones de Kronika nos enfrentaron El ciclo debe terminar Lukan Así será esta vez Mierda Pero si murió Liu Kang del pasado que pedo Otra vez con Raiden Aparte con Liu Kang No No entiendo por qué me dejan la Raiden al final De los peores personajes Destino de Shinnok Y a la mierda Una trabadita ahí Conquiste la oscuridad en mi interior Debes hacer lo mismo Tendrás que matarme Preferiría salvarte No entiendo por qué me dejan la Raiden al final